Cuéntame Dí que no valoraste Dime cómo es nada Qué hermosis que no entiendo Se me olvida No debo recordarte Qué pasa el tiempo No debo recordarte No debo recordarte Que voy a extrañarte No debo recordarte No debo recordarte Cuéntame No debo recordarte No debo recordarte No debo recordarte Qué pasa el tiempo No debo recordarte 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 ¡Gracias por ver el video!